¡Bésame! Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame 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 Bésame